masterchef celebrity 2024 quien es el esposo de la chef sagiteyes esto es un poco de la vida de la chef sagiteyes la dura jueza de masterchef celebrity 2024 que llegó para quedarse la conocida más la cocina más famosa de méxico estuvo en un punto de quiebre después de que la chef betty se fue luego de varios años de ser jueza de masterchef celebrity bueno de masterchef sin embargo terazteca hizo una gran selección para escoger a la persona que quedaría en el lugar de esta expresa esta experta culinaria y fue así como muchos conocimos a la chef sagiteyes la chef oriuna de mazatlán sinaloa se convirtió poco a poco en una de las figuras más queridas en esa nueva etapa de masterchef celebrity y muchos de los fans se han interesado por su vida profesional así como su vida privada de la cual no se sabe mucho una nueva temporada de masterchef celebrity llegó en este 2024 y con ella las preguntas y las ganas de conocer la vida de la chef sagiteyes quién es ella su esposo y su familia esto es lo que sabemos sobre la estrella del reality culinario más famoso de méxico de ascendencia libanesa sagiteyes nació en mazatlán sinaloa estudió economía y ciencias políticas en el itán en ciudad de méxico sin embargo cuenta en una entrevista que la pasión te traiciona y te regresa por lo que luego estudiará gastronomía en el instituto gastronómico letty gordon en méxico posteriormente estudiará en italia una especialidad pero años después le llegaría su primera oportunidad al encontrar el mundo de la televisión en el canal el gourmet una faceta poco conocida de la chef de masterchef celebrity es de cervecera cuenta que cuando era cocinar en el restaurante saloto llegaron personas de la cervecería moctezuma donde conoció al director de la marca y gracias a unos canapés pudo trabajar con ellos realizando catas talleres presentaciones entrevistas y otras cosas más relacionadas con la cerveza sobre su vida privada en algunas ocasiones la chef sagi ha compartido algunos momentos de su vida en especial en redes sociales está casada con el empresario alberto escobar desde hace 23 años y contó a una popular revista de circulación nacional que el secreto para un gran matrimonio aunque los dos tengan tanto trabajo es hacerle de comer rico sagitayes no pudo tener bebés sin embargo ella y su esposo pudieron adoptar a mariano su hijo de 11 años que acogieron desde que él era pequeño tenía cinco meses de edad cuenta que ellos quisieron adoptar por segunda vez pero las leyes cambiaron por lo que mariano no pudo tener un hermanito masterchef celebrity ha sido el espacio en el que pudimos conocer a la gran persona y profesional que es sagitayes y aunque dura es una de las jueces con el corazón más noble que le imprime mucho amor a cada plato que nos presenta y pues bueno ahora conocemos un poco más acerca de la chef sagitayes pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerden que si quieren estar al piente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima